De hecho, ¿por qué no me dices todas las cosas que no debería hacer si quiero mantener alejados a los osos marinos? Vale, es fácil. Primero, no tocar el clarinete. Bien, ¿qué más? No mover la linterna adelante y atrás rápido. Las linternas son su presa natural. Es una broma. No pisar fuerte, lo toman como un desafío. ¡Sí! Continúa. No comer queso. En lonchas o en tacos. En tacos, en lonchas no importa. Bien, bien. Y no llevar nunca sombrero. ¡De forma tonta! O zapatos de payaso. O palda de aro. Y nunca, nunca, nunca hacer el chimpancé. Es impresionante la de cosas que puede atraer a un oso marino. Son horribles. De repente tengo la sensación de que estamos en peligro. ¿Por qué? No lo sé. Es solo una sensación. No. Sí. No. ¡Cabado, no, por favor! Bob Esponja, ¿qué vamos a hacer? Seguro que viene un oso marino y nos come. No te preocupes. Haré un círculo anti-osos marinos en el suelo. Bien pensado. Los expertos dicen que es la única defensa frente al ataque de un oso marino. ¡Bien pensado!